El mar por el tiempo apoya Se corre del mundo, es un perrago Se sube el trato, es un muy sabado Por eso no me olvides, como bien No corre al mundo, no es un vida Un circo cerrado, el pecho en un mar Y lo ha hecho, no es un día de aumir ¡Gracias por ver el video!